La mujer del futuro. Llegó la mujer del futuro. Llegó, 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 llegó. Llegó esa mujer. Ay, Dios mío. Llegó la mujer del futuro. Señor, llegó la mujer del futuro. La mujer del futuro llegó. Llegó. Ya, llegó la mujer del futuro. Ay, Dios mío. Se me prendió esto. Mira, a la mujer del futuro le toca, le toca, le toca. Llegó la mujer del futuro a las 11 y 11 exactamente. Bueno, señoritas mujeres hermosas y preciosas, la mujer del futuro sabe que debe de tener un plan de acción donde le da el valor monetario a sus metas. Entonces, resulta que nosotros vamos a tener el poder del enfoque cuántico y ya llevamos 44 días enfocándonos y haciendo realidad nuestros sueños. Entonces, hay mucha gente que empieza una cosa y nunca la termina. Hay mucha gente que no sabe planear. Hay mucha gente que no tiene idea de cómo hacer metas. Hay mucha gente que le da miedo a hacer metas. Hay mucha gente que no logra nada de lo que se propone. ¿Y es por qué? Porque le hace falta el poder del enfoque cuántico. ¿Y cómo yo logro ese poder de ese enfoque cuántico? Pues, haciendo metas. ¿Y cómo yo hago metas? Pues, entonces, hay cuatro pasos para fijar metas. El primero es poner todo en manos de Dios, creer en un ser superior, creer que yo lo puedo lograr. El segundo es tener un propósito con su familia, porque cuando usted logra las cosas y tiene una familia, entonces eso la lleva a que usted pueda disfrutar de las cosas. Y el otro es el tercer paso, que es fijar un presupuesto. Entonces, estamos hablando del tema del presupuesto y hoy ya es el día número 44, donde nosotros estábamos hablando de que todas las metas deben de tener una decisión financiera. Si usted tiene una meta y en esa meta no está incluido lo que es el dinero, lo que es un valor monetario, entonces, ojo, que sus metas no están bien, sus metas no están bien organizadas, porque una mujer, yo no sé por qué, pero a veces las mujeres nos tildan de, o no sé si es tu caso, que nos tildan de que somos compradoras compulsivas, que lo único que sabemos es gastar, que no tenemos orden del dinero. ¿A usted le pasa eso, mujer? ¿Usted es una mujer que no es organizada con sus finanzas? ¿Usted es una mujer que no sabe ni cuánto se gasta al mes? ¿Marí Menda, cuáles son sus gastos? No sé. ¿Y cuántos son sus ingresos? Tampoco tengo idea. ¿Y en qué se gasta el dinero? Ah, menos. ¿Y esa meta que usted va a hacer? ¿Cuánto tienes que invertir? ¿Cuánto tengo que invertir? Ah, ¿y qué es inversión? ¿Y qué es eso? ¿Y qué porcentaje le da de retorno? ¿Qué porcentaje me da de retorno? Ah, no había pensado. ¿Y usted eso qué va a hacer realmente? ¿Cuál es su propósito? ¿Le va a generar un ingreso? ¿O simplemente lo va a hacer por qué? Ah, no sé. Y muchas veces tomamos decisiones de ese tamaño. Lo hacemos por emoción. Y las mujeres tenemos que aprender a ser mujeres decididas, perracas, pero con manejo de el dinero. O sea, que sea una mujer inteligente a nivel financiero. Por eso debe de tener un plan de acción donde le da valor a sus metas financieras. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, vamos a... A ver, voy a poner esto acá. Ahí me queda bien. Y aquí voy a escribir... Aquí voy a escribir porque me queda más fácil. No sé si de pronto hay alguien por aquí ahora. Me dicen, hola, ¿cómo estás? Entonces, me das un me gusta. Me das un compartir. Vamos a ver si compartimos. Esto lo compartimos... Lo podemos compartir en un grupo. ¿En qué grupo estás que lo puedas compartir? A las mujeres nos hacen falta saber hacer metas y tener esa capacidad financiera. Nosotros tenemos que tener decisiones financieras y saber cómo vamos a hacer las preguntas. A usted le gustaría saber, mujer, qué preguntas hacer en el momento de que usted va a hacer una inversión. Y preguntas inteligentes. O sea, no preguntas tontas, sino preguntas inteligentes. ¿Cómo se hace una pregunta inteligente? A ver. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo yo hago una pregunta? ¿Cómo hago preguntas inteligentes antes de invertir? Y que a mí no me metan en... A mí no me metan en problemas. Estoy aquí compartiendo. Hola, ¿cómo estás, Gina Figueroa? ¿Cómo estás? Bueno. Vamos a hacer preguntas inteligentes. ¿Quieres saber cómo hacer preguntas inteligentes? Sí, me imagino que sí. Bueno, ¿qué vamos a descubrir hoy? A ver, señoritas. Es que tengo... Es que quiero tenerlas... Este... Este aquí. A ver. ¿Qué es lo que vas a descubrir hoy? Vamos a saber hacer presupuestos de gastos en todas las metas que nosotros vamos a realizar. Es importante en el momento de establecer las metas, tener en cuenta la inversión a realizar. Porque todo logro conlleva una inversión de dinero. Cualquier acción que usted va a hacer. Es más, mire. Por ejemplo, ¿quiere que hagamos alguna meta suya? Me escribe, Marimenda, yo quiero planear algo, pero no sé cómo hacer este presupuesto. Yo quiero planear algo. Y me colocas ahí. Marimenda, ayúdeme a sacar el porcentaje de inversión o el monto de inversión de un proyecto. Pero no tengo idea porque cuando yo estudié no fui a la parte de contabilidad. No tuve en cuenta eso. Y yo te aseguro que si aprendes a pensar antes de tomar una decisión. Porque no sé si ustedes saben que nosotros tenemos el cerebro, este cerebro y este cerebro. Este cerebro, que es el izquierdo, toma decisiones racionales. Y este cerebro, que es el derecho, toma decisiones emocionales. Y cuando nosotros tomamos decisiones, el 95% de las decisiones son emocionales. Y esa decisión, el corazón, a veces el corazón. Yo quiero conectar la mente con el corazón. Pero resulta que es que ese corazón es muy emocional. Y ese corazón cree que todo lo puede, que van a ocurrir los milagros, que eso va a ser fantástico. Y cree en lo sobrenatural. Y también me gusta porque sí, hay que hacerlo. Ese es el primer paso. Pero también tenemos que poner los pies en la tierra. Y el dinero, ¿ustedes sabían que el dinero es el que nos pone los pies en la tierra? Cuéntenme si ustedes sabían eso. ¿Qué es lo único que le hace poner a usted los pies en la tierra, Luz? Esa pregunta me gusta. Les voy a hacer esa pregunta. ¿Qué es lo único? ¿Qué es lo único que te hace poner los pies en la tierra? Y de esto sufren mucho. Hola, buenos días, Luz. ¿Cómo estás? De esto, hay muchas personas que sufren de esto. Porque son tan espirituales de aquí para arriba. Se conectan con la divinidad, se conectan con los ángeles, se conectan con lo divino, se conectan con lo hermoso. Y no son capaces de conectar con la parte enraizar. Y resulta que el dinero es la raíz. Pero no la raíz de los problemas, sino que la raíz es la parte inferior, el dinero y mis hijos. Y me han, me lo acabo de poner muy en la tierra, exactamente las circunstancias de la vida, exactamente, mujeres. Ustedes quieren aprender a ser unas mujeres decididas, unas mujeres berracas, unas mujeres que tienen capacidad de pensar. Ustedes sin dinero no van a ningún lado. ¿Sabe qué pasaba con las mamás de nosotras? Pero las anteriores, las abuelitas. O sea, yo en este momento soy una abuela y soy bisabuela. ¿Usted sabe qué pasaba con las tatarabuelas? Que las tatarabuelas no sabían manejar dinero. Y que las tatarabuelas se tenían que aguantar a los maridos porque el marido la mantenía y ella tenía 11, 12 niños. Y entonces decía, y ahora yo cómo me voy si él es el que entra a la comida a la casa. Y yo solamente estoy preparando la comida, pero yo no sé de finanzas. Y yo no puedo dejar a este hombre, aunque me da mal la vida, aunque es mujeriego, aunque me maltrata, aunque llega borracho. Pero yo no lo puedo dejar porque me mantiene. ¿Ustedes conocen mamás así? Hola, mi muñeca hermosa, ¿cómo estás? ¿Ustedes conocen mamás que tuvieron que vivir con un hombre porque el hombre no las valoró, no las respetó, pero tuvieron que vivir porque económicamente ellas no tenían dinero para mantenerse? ¿Conocen alguna mamá así? Si me dicen, conozco una mamá, entonces yo les digo, ok, vamos a hablar de eso. ¿Conocen alguna abuelita que dice, mi hija, no se separe del marido porque ¿quién le va a mantener a usted los hijos? No se vaya a separar de su marido porque ¿quién le va a mantener los hijos? Consígase un hombre que tenga dinero para que le dé su casa. ¿Cómo así? ¿Cómo así, mujeres, que nosotras en pleno siglo XXI nos tenemos que conseguir un marido para que nos dé dónde vivir a nosotras? Y el día que nosotros no hagamos lo que el marido quiere, entonces nosotras vamos a ser expulsadas otra vez. O sea, nosotras nos van a expulsar de todas partes. Nosotras vamos a hacer... ¿Usted sabe qué es para el cerebro reptiliano que a usted lo expulsen? Es la peor condena. La peor condena de un ser humano es ser expulsado de un territorio porque el humano, como humano, nosotros queremos pertenecer. ¿Ustedes se acuerdan del conjunto de manzanitas? ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es la unión... De varias manzanitas, ¿se acuerdan? Conjunto. Y usted sabe lo que significa que a usted la expulsen. Expulsión. Descomulgado. Y entonces queda esa pobre manzanita por aquí... Sola. Abandonada. Y usted sabe qué significa eso para el cerebro. Mujer significa... Muerte. Significa muerte. Entonces, nosotras, mujeres, tenemos que aprender a dejar de ser compradoras compulsivas. A dejar de ser mujeres... ¿Y usted cuánto gana? No tengo idea. ¿Y usted cuánto se gasta al mes? No tengo idea. ¿Y usted cuánto ahorra? Es que uno tiene que ahorrar. Y cuando tenés planeado comprarte tu casa. Y es que uno tiene que comprar casa. Porque que yo sepa, por ejemplo, en México, los que tienen casa son los hombres. Y los hombres son los que heredan el territorio. Las mujeres no heredan territorio. Las mujeres se tienen que casar con un hombre para que tengan territorio. ¿Qué es eso, muchachas? En pleno siglo XXI, nosotras, todavía, actuando como monas, como micos, como animales. ¿Sabe por qué en las tribus, las monas, los animales... ¿Sabe por qué en las tribus, las monas, los animales... ¿Micos, las monas, sí, monas se llama así o no? Sí, un mico y una mica. Un mono y una mona. Las monas... ¿Saben por qué se consiguen un mono? Porque tiene fuerza y porque el mono trae la comida para que ellas estén ahí. Y aguantan, lógicamente, son animales de convivencia, pero se aguantan en ese mono porque tienen una comunidad y porque él trae el alimento. Pero donde la mona supiera conseguirse el alimento, la mona no se aguantaba el maltrato del mono. Y eso, ¿por qué? Porque nosotras hemos de... Todavía parecemos monas. Parecemos monas porque hay una dependencia económica y no... ¿La casa de quién es? Del marido. ¿La comida quién la trae? El marido. Y entonces, yo tengo que hacer lo que el marido diga porque yo no sé tomar decisiones. Y el poquito dinero que tengo, lo mal gasto. Yo no tengo idea de manejar el dinero. Si ese es su caso, mi amor, usted necesita educación financiera. Si ese es su caso, usted necesita... Rápido, rápido, una clase de cómo manejar sus finanzas. Ese es una... Ese es algo que tenemos que aprender a trabajar. Principios financieros para nosotros poder tener esa... Libertad. Y estar con un hombre porque lo amamos, porque lo valoramos, porque lo respetamos. Y tener una familia porque está basada en el amor, no en la necesidad. Entonces... Cuénteme qué aprendí hoy. Entonces... ¿Por qué nos aguantamos estar en este conjunto? Por miedo. Por miedo. Porque nosotros podemos crear otro modelo. Podemos salirnos de ahí y crear otro modelo. Puede ser así. Puede ser así. Puede ser así. modelos diferentes. Lo podemos hacer, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos da un miedo, nos da pánico, porque no sabemos manejar la parte financiera, porque no sabemos darle valor a las cosas. Ni sabemos ni siquiera hacer las preguntas correctas. Entonces, es importante en el momento de establecer las metas, tener en cuenta la inversión a realizar. Ayer habíamos hablado, hicimos este ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, una casa, ¿cómo me voy a conseguir? Ustedes ya están ahorrando y dentro de sus metas ustedes ya tienen un plan de ahorro. Entonces, ¿cómo me voy a conseguir la cuota inicial de esa casa que yo quiero comprar? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que planear. ¿Y cuánto vale hacer esa inversión? ¿Y cuál es el porcentaje de retorno? Son las preguntas que nosotros nos debemos de hacer. Mañana, cuando, hoy a las 12 tengo el coaching privado. Les voy a colocar aquí para las, no, hay unos grupos. Pero hoy especialmente voy a trabajar. Hoy es el grupo del lunes. Aquí tengo el link. Esperen un momentico. ¿Qué se hizo? Grupo privado de coaching. Grupo privado de coaching. Las mujeres que quieran trabajar, esta parte financiera, tengo este grupo privado. Hoy lunes, tengo para los lunes, para los martes, para los miércoles, para los jueves y para los viernes. En el caso de Luisa y de Luz, tenemos el grupo del jueves. Pero las personas que quieran realmente aprender estos principios financieros y aplicarlos en su vida para tener ese conocimiento, después de que yo termine este video, voy a hacer un coaching privado, máximo cuatro mujeres. Pero lógicamente son grupos diferentes que tengo. Entonces hoy tengo uno a las 12. Ahí les dejo el link para las que estén interesadas a hablar de este tema. Ahora, lo importante en el momento de establecer metas es tener en cuenta la inversión a realizar, porque todo conlleva a una inversión de dinero. Al elaborar un presupuesto de gastos, debe tener en cuenta el plan de acción que utilizarás y que cada actividad está representada en un valor monetario. ¿Aló? Buenos días. Sí, habla con Marimela. ¿Cómo está? Sí. Ajá. Ah, ustedes son los que llaman a decir que uno debe dinero y uno va y paga por cash. ¿Usted sabe que yo la puedo reportar a la policía? Mira, me iban a tumbar, muchachas. Mucho cuidado con las llamadas telefónicas. Están llamando a las casas, así como me acabaron de llamar. Y lo que dicen es que van a desconectar la luz, que porque los pagos no aparecen. Y uno como de pronto vuelve y juega. Hablando de presupuestos, les cuento que hay mucha gente que está, está, la gente a veces no tiene idea de esos pagos mensuales. Si atrasan en las cuentas, no tienen claridad de presupuestos y cuando usted no tiene claridad de los presupuestos, aquí quieren robar por teléfono. Exactamente, Luisa, me acaban. Esto ya me ha pasado. Por favor, me comunica con la señora María Cardona. Habla de la compañía de electricidad. Le vamos a cortar la luz en los próximos 45 minutos. Como usted es una mujer que mantiene las cuentas atrasadas, como usted es una mujer que no sabe cuándo paga los biles y que mantiene un desorden financiero, es una víctima de robo por teléfono. Mucho cuidado. Miren que apenas le dije, ah, usted es la que hace los robos telefónicos, ahí mismo me colgó. Y este teléfono es denunciable. Miren, muchachas, mucho cuidado. Y eso se da. Oiga. Es que utilizan hasta el teléfono de la compañía de New Jersey. O sea, utilizan PCG. Les cuento que las compañías no llaman a desconectar. Las compañías simplemente desconectan y uno después va y paga. Estas compañías aquí en Estados Unidos no llaman a decir que van a cancelar, sino que la compañía, por ejemplo, a mí me cancelaron el agua y simplemente me llamó el inquilino y me dijo, Doña María, no hay agua, pero yo tuve que ir a la oficina a pagar el agua, pero no se vayan a dejar. Esto es, caen en víctimas, son víctimas de estos robos las personas que tienen desorden financiero. Muchachas, la verdad que hasta gracias a Dios que me llamaron a esta hora para poderles alertar y poderles decir la importancia realmente de hacer este, de tener un plan de acción. Dentro de su plan de acción, que eso lo vemos en el coaching privado, dentro del plan de acción, muchachas, ustedes en el plan de acción diario, ustedes tienen que tener en cuenta sus pagos. Yo les hago una pregunta, Luisa, y les hago una pregunta a Luz. A mí me cargaban en la factura de la Luz servicios que nunca había contratado y un día... ¿Por qué no me deja esto? Mira, esto tiene una técnica para hacerlo. Ahora sí ya. A mí me cargaban en las facturas de Luz servicios que nunca había contratado, una de un día de un servicio rubro por rubro y me di cuenta. Exactamente. Entonces, nosotras, las mujeres, es una obligación que sepamos manejar la parte financiera dentro de sus metas diarias, dentro de sus actividades diarias, si usted no tiene en cuenta, ¿qué pagos tiene que hacer hoy? ¿Qué pagos tiene que hacer esta semana? ¿Ustedes son de las que cogen? Les hago una pregunta. Esto es lo que quiero enseñarles en el coaching privado. ¿Ustedes? ¿Ustedes tienen claridad qué hacen en la primera semana del mes? En cuanto a pagos, en cuanto a finanzas, ¿cómo ustedes hacen el plan de ahorro semanal? ¿Ustedes ahorran semanal? ¿Tienen un sistema para ahorrar semanal? ¿Ustedes tienen un sistema para saber cuáles son los pagos que tienen que hacer en la primera semana? Porque si ustedes no pagan, les cortan la luz, les cobran recargos. ¿Ustedes tienen las facturas organizadas o tienen un escritorio lleno de facturas? Mira, por ejemplo, les voy a mostrar. En mi escritorio no hay desorden. O sea, tengo esto que es porque lo que voy a trabajar, tengo esto porque estoy trabajando, pero en mi escritorio lo único que tengo son los colores para poder escribir. ¿Cómo tienes tu territorio? ¿Cómo tienes el carro? ¿Cómo está el carro? ¿Dónde están tus facturas? ¿Cómo tienen organizadas ustedes las facturas? Miren, acá tengo las facturas organizadas. ¿Cuándo son los pagos? Por compañía. Esto que genera, que cuando te llama una persona como la que me acabo de llamar, cuando te llama una persona como la que me acabo de llamar, a mí no me van a engañar, a mí no me van a engañar, ¿sabe por qué? Porque yo sé exactamente cuándo tengo que pagar. Yo sé exactamente cuáles son mis responsabilidades. Y aquí, esperen un momentico, que aquí les invito a que tengan una carpeta que diga revisar todos los días. Que tengan una carpeta y, por ejemplo, en la agenda que ustedes tengan, allá me ordené mis recibos, exactamente, mis ahorros en un mínimo. Ok, ya vamos a ver. Mira, por ejemplo, estos biles, estas facturas, dentro de sus metas diarias, deben de tener en cuenta cuándo ustedes tienen que hacer esos pagos, cuáles son las fechas que ustedes tienen para hacer esos pagos. ¿Dónde tengo yo eso? A ver, ¿qué se me hizo? Esperen un momentito que se me embolató. Me pareció raro. ¿Ve qué se hizo? ¿Qué se me hicieron? Los acabé de coger. No sé. Ok. Los acabé de coger. ¿Qué los hice? Deben de tener... Es que tenía esta. Este era lo que estaba mostrando. Entonces, por ejemplo, de la primera semana del mes, ¿cuáles son esos pagos que usted tiene que organizar? La segunda semana del mes, ¿cuáles son los pagos? La tercera. Por ejemplo, esta semana, es la semana de 21. Aquí hay que hacer unos pagos. Y dentro de las metas diarias, en el plan de actividades diarias, debe de colocar cuáles son esos pagos que yo tengo que hacer hoy. ¿En qué me beneficia? Bueno, hay muchos beneficios. Primero, que no caigo en llamadas de fraude. Segundo, que me evito recargos. ¿Ustedes saben cuándo, cuánto dinero la mayoría de las personas pagan en recargos? ¿O porque están en sobregiro en el banco? Un sobregiro aquí en Estados Unidos vale 35 dólares diario por cada día que pasa en sobregiro. Y resulta que el no preparar la parte financiera, entonces yo no me doy cuenta y cuando menos pensé, se me pasó el día a pagar la luz. ¿Y qué pasa cuando usted no paga la luz? Le cobran un recargo de 20 o 30 dólares. ¿Qué pasa si usted no paga el agua? Le cobran un recargo de 20 o 30 dólares. Entonces yo pregunto, por no planear su parte financiera, por no tener un plan de acción diario, ese plan de acción a nivel financiero debe de ser diario. Hoy, es que yo ya estoy acostumbrada a mirar allá. Hoy es 22 de octubre. ¿Qué pagos tengo que hacer yo hoy? ¿Usted ya se fijó? ¿Qué pagos tiene que hacer usted hoy? Esta semana, ¿qué pagos tenía que hacer? Tenía que ir a la corte y hacer un pago. Ya fui, lo hice. Aquí tengo ya el pago. Este pago fue de... octubre 17. Listo. Ese es otro, esos son pagos. ¿Qué pagos son los que yo tengo que hacer hoy? ¿Cuáles son esos pagos? Entonces, yo voy a revisar factura por factura. María Ineira, es que eso es muy aburridor, sí. Eso ha sido muy aburridor, pero se te evita una cantidad de dinero que vas a pagar en recargos. Vas a evitar que te hagan llamadas como la que me acabaron de hacer y te evitan te evitan ¿cómo es que se dice? Fraudes. Te evitan fraudes. Entonces, esa lista de los, de los, de los, de las facturas que tengo que hacer. Reviso, papel por papel, le doy prioridad, colóquenle ganchitos. También hay de estas, a ver, por ejemplo, estos cositos. Muchachas, la organización, como mujeres, administradoras de casa, administradoras de hogar, tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Mira, por ejemplo, tener por carpetas, tener por carpetas. En este, en este, en este caso, este pago es para noviembre 2 del 2018. Entonces, voy a poner en orden todas las facturas y cuáles, cuándo van a ser los pagos y cuáles son las fechas que yo tengo que hacer y tenerlos en una carpeta. Entonces, si ayer saqué mi lista de pagos y ya los hice. Luz, Dios, si me pasaba eso, ya con esto sé que va a cambiar. Claro. Entonces, por ejemplo, tengo que fijarme, yo soy dueña de casa. Hay unos contratos de arrendamiento. Entonces, ¿cuándo se les vence el contrato de arrendamiento a los inquilinos? Pues, muchachas, ¿ustedes creen que simplemente uno como mujer el trabajo de nosotras es ser cocinar? No. No. El inquilino, ¿cuándo se le vence el contrato? Si usted no le pasa al inquilino un mes antes, el aumento de la renta se le pasó el año y cuánto dinero usted está perdiendo porque usted no planeó en sus acciones diarias. mire, estos contratos se vencen el primero de noviembre y ¿a qué fecha estamos? ¿A qué fecha estamos? Estamos a 21. Ah, no, esto es octubre. Estamos a octubre. Hoy es 21. Si yo no reviso cuáles son los contratos de arrendamiento que tengo con los dueños, con las casas y no me doy cuenta que el primero de noviembre, el 30 de noviembre se les vence a ellos los contratos y no les paso una carta diciéndoles que les voy a aumentar el arrendamiento con un mes de anticipación, ya no es válido el aumento de la renta y si yo voy a aumentar los 100 dólares de renta en un año, ¿cuánto pierdo? Haga la cuenta, Luisa. Si yo no mando estas cartas hoy por correo, yo estoy aumentando 100 dólares de renta y ese contrato es por un año, quiere decir que son 1,200 dólares por tres casas, quiere decir que son 1,200 más 1,200, 3,400 más 1,200, 3,600 dólares que yo voy a perder de aumentarle a alguien un dinero porque yo no fui capaz 3,800 dólares porque yo no soy una mujer organizada. O sea, que nada más hacer lo que yo estoy haciendo hoy, esto vale 3,800 dólares. Ayer fue domingo, me levanté y dentro de mis planes estaba hacer el contrato de Liz y hacer las cartas para pedir para aumentar, para pedir aumento. Entonces, este, este trabajo de esta carpetica significa para mí 3,800 dólares. O sea, que yo por el hecho de ser una mujer organizada me acabé de ganar 3,800 dólares. Entonces, yo pregunto, ¿vale la pena o no vale la pena tener educación financiera? ¿Vale la pena o no vale la pena tener un plan de acción donde yo le doy valor monetario a lo que haga? Yo no me muevo sino por dinero. ¿En serio? ¿En serio, Marimena? ¿Usted es así? Sí. Si yo me voy a levantar, ¿qué valor monetario tiene levantarme? Ah, es que usted tiene que hacer las cartas para pedir la renta y ¿cuánto me voy a ganar? 3,800 al año. Perfecto. Aprendan a pensar así y verán, muchachas, que ustedes se vuelven unas mujeres con, con dinero. Ustedes empiezan a decir ¡Wow! Porque todo significa dinero y eso se llama aterrizar los pies en la tierra. Eso se llama aterrizar en la... Eso es porque yo tengo casa y si usted no tiene casa entonces pregúntese ¿qué tengo que hacer yo para comprarme una casa? Y si usted quiere saber cómo hacer ese plan de ahorro y cómo hacer y cómo tener en cuenta esos principios financieros, ese es el coaching que yo les quiero dar. orden en las finanzas una mujer la mujer del futuro tiene que ser organizada en sus finanzas. Si la mujer del futuro no es organizada en las finanzas entonces es una mujer arcaica una mujer del pasado una mujer no es una mujer sino una mona. ¿Ustedes saben que es una mona? Esa me quedó buena, muchachas. yo me acabé yo ya me acabé de ganar tres mil yo estoy buscando algo que no lo encuentro yo me acabé ya de ganar tres mil ochocientos dólares ayer me los gané véanlos acá si usted me pregunta Marimenda ¿y usted en qué se ganó tres mil ochocientos dólares ayer? Mira, me los gané en esta planeación tengo cita con la abogada sí, claro Luisa el jueves les voy a hablar ya en el coaching privado a propósito de eso traigan cuánto se ganan ustedes cuánto tienen de ingresos cuánto tienen de gastos cuáles son las digamos los pagos que ustedes tienen que realizar empezar en la primera segunda en la segunda semana en la tercera semana en la cuarta semana de cada mes porque ustedes vuelvo y les digo la mujer del futuro es una mujer que sabe que es decidida y que sabe manejar el dinero si no es una mona del pasado o sea es una mujer arcaica una mujer que y usted cómo maneja el dinero ay yo no sé eso mi marido es el que hace eso cómo así que mi marido es el que hace eso no nosotras en este momento somos las que tenemos que tener buena administración del dinero yo esta semana tengo cita donde la abogada ya organicé yo ya sé que una casa me equivale ya hice esta 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 matemática cuáles son las preguntas que yo tengo que hacer ok yo me voy a comprar una casa y esa casa cuánto me genera de ingresos tengo que saber cuánto es la renta ay cuánto es la renta de cada apartamento y por cuánto lo puedo rentar esas son preguntas inteligentes que yo les voy a enseñar a ustedes a que ustedes aprendan a pensar y a hacer oh y esa casa el banco me va a prestar el dinero y esa casa cuánto me genera de ingresos esa casa le genera tres mil dólares de ingresos y cuánto le tengo que pagar al banco pues no sé entonces y cómo es el préstamo que el banco me va a dar y a qué intereses y el interés es fijo o el interés es variable la cuota me sube o no me sube la renta cada cuánto la puedo subir cada año pero cómo la tengo que subir y y qué tengo que hacer para subir la renta usted sabe que yo ayer hice esto mire ya tengo organizado este contrato lo organicé por 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 bloques este es otro este es otro este es otro este es otro ay yo tan organizada me voy a ganar un premio muchachas miren entonces hoy yo ya no tengo el estrés de que esto hay que hacerlo porque ayer le dediqué dentro de mi plan diario y yo ya aquí cuánto me voy a ganar en el año María Inelda tres mil ochocientos dólares ¿por qué? porque lo hizo con tiempo porque lo hizo en la fecha que tenía que hacerlo porque si yo no lo hago hoy pierdo la oportunidad porque la vida es de oportunidades y la oportunidad era hoy si no lo hago hoy se cumple el plazo y si se cumple el plazo hay una sanción y esa sanción ¿en qué se da? en dinero entonces después vengo y lloro y digo es que yo no me di cuenta porque yo estaba en depresión y además como yo estaba tan aburrida ayer yo no me quise levantar y a mí me dio una depresión ¿cómo le parece? ay señor ayúdame ilumíname señor que yo no te escuche diciendo eso María Inelda los domingos yo no me levantaba los domingos yo no hacía eso y dejaba que pasaba el día y decía ¿y cómo se hace? y hacer un list ¿y cómo se hace? usted sabe cuánto hay que pagarle a una persona para que me haga estos 100 dólares y yo aprendí a hacerlo ¿por qué? porque aprendí que era mi responsabilidad como dueña de casa usted tiene que aprender a hacer ciertas cosas votar basura no me gusta eso lo contrato eso no eso no me gusta pero hacer la parte administrativa de cómo yo ser administradora de mi dinero si lo hago yo ni a mi marido se lo dejo esto lo hago yo ¿en serio María Inelda? claro ¿y usted sabe cuánto vale hacer esto que yo hice? si yo no lo supiera hacer le tendría que pagar a una persona por lo menos unos 150 dólares o sea que ya me gané 150 dólares del día de ayer más 3,800 por la oportunidad de hacerlo María Inelda pero así hay que pensar muchachas tenemos que aprender a pensar así y ahorita lo que termina el video me tengo que ir a llevar esto al correo porque esto hay que hacerlo hoy el jueves tengo una cita con la abogada porque me aprobaron el préstamo ay muchachas me aprobaron el préstamo pero yo voy a ir donde la abogada y le voy a decir mire ese préstamo me lo aprobaron pero yo tengo que pagar agua yo tengo que pagar facturas y llevo todas las facturas miren que tengo todas las facturas por orden de fecha y tengo el recibo de todos los de todas las facturas y hice que eso es lo que tengo que enseñarles a ustedes acá que se hizo miren acá bueno no sé si se ve bien ahí que eso me gustaría enseñárselos en el en el coaching privado aquí tengo una lista tengo una lista de todos los pagos o sea le hice una relación es lo que quiero decirles esto es una relación entonces digamos que imprimir prints 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 ok así se ve entonces cuando yo voy a hablar con la abogada yo me tengo que ir preparada con una carpeta así organizada sabe que yo le caigo también a la abogada muchachas esa abogada me dice María Inmenda usted es hermosa divina y por eso ella trabaja para mí y trabaja con una con un es que ustedes supieran como me quiere esa abogada la abogada me ve y parece que viera a la Virgen María la abogada me ve y dice ay María Inmenda y es que usted es tan linda María Inmenda no yo le voy a ayudar a que usted tenga su casa María Inmenda yo le voy a ayudar y esa abogada es mi mejor mejor dicho ella dice que yo trabajo con Dios esperen yo les cuento mira la abogada me dice ay María Inmenda yo no conozco una persona más organizada que usted y una persona que realmente no se merece que usted pierda sus casas y yo le voy a ayudar a salvarlas yo ya tengo la abogada de Dios a mi favor si eres un ángel si si luz a textual ella me ve y ella me dice es que tú eres hermosa tú eres una mujer divina y tú te mereces tener esas casas y yo te voy a ayudar y esa abogada de verdad cuando yo fui a la bancarrota muchachas quieren que les cuente el caso de la bancarrota como fue ese cuento está chévere porque es muy bacano a ver pero espere que primero les cuento una cosa y después les cuento la otra mira aquí ve mira me lo imprimí en una sola hoja que chévere mira si yo voy donde la abogada sí cuéntanos es que es más rico el chisme espere que es que es un chisme financiero pero interesante mire yo voy a llegar donde la abogada el jueves tengo tengo cita donde la abogada ay muchachas el jueves tengo cita donde la abogada ah no pero es a las 3 de la tarde ok es a las 3 o sea que no hay problema si puedo puedo hacer el coaching de las 12 mire si yo voy donde la abogada llevo esta carpeta así miren les voy a enseñar como prepararse para una cita mire yo voy a llegar donde la abogada esto lo voy a mandar hoy después de que termine esto y haga el coaching voy a a a a a mandar esto por correo hoy mismo entonces yo voy a llegar donde la abogada y le voy a decir mire estos son los contratos de arrendamiento de las casas este va este son los contratos estas son las cartas eh donde les voy a aumentar la renta y ya se las mandé por correo se las mandé lunes quiere decir que yo de aquí al jueves yo ya tengo una noticia si los inquilinos aceptan o no aumento de renta y adicional le traje todo lo que significa para mí tener esa casa y esta es la relación de todos los pagos que yo hice esta es la relación de lo que significa tener la casa y estos son los gastos que yo voy a tener entonces eh realmente si el banco me sube mucho la la deuda mire nada más nada más con que yo voy a llegar así yo le hago una pregunta a que abogado no le gustaría tenerme a mi como clienta yo le hago una pregunta a que banco no le gustaría tenerme a mi como clienta yo no le hago una yo le hago una pregunta a que persona no le gustaría estar a mi lado una mujer organizada que sabe exactamente cuánto se gana que tiene que hacer y que habla en números y que ya no está ay es que yo no tengo idea dónde están esos papeles ay es que y cuántos ay yo no sé es que tengo una crisis ay el banco el banco no me quieren el banco qué es eso qué es eso no mi amor a a usted a mí aquí no me va a venir a hacer crisis total porque agiliza los trámites claro es que yo yo soy experta en agilizar trámites ese es mi trabajo por eso es que vuelví juega ay Imelda usted tan de buena no mi amor yo no soy de buena yo soy muy organizada que es diferente Marimelda es que es que sabe que Dios ama el orden Dios ama al dirigente Dios ama al que hace las cosas el estar en depresión es un estado de abandono y esto no es de una mujer de depresión esto es una mujer que asumió la responsabilidad que da pereza sí muchacha da pereza lo hice ayer domingo que que a veces no sé cómo hacerlo sí es verdad a veces no sé cómo hacerlo que que me cuesta y cómo hago el contrato de arrendamiento y dónde lo compro y qué hago y cómo se hace y cómo hago el presupuesto y cómo se hace un presupuesto es que yo no tengo idea y cómo manejo el Excel es que tampoco tengo idea entonces aprenda ahí es donde uno dice vale más invertir en educación que seguir siendo ignorante porque yo le aseguro que yo aquí tengo un buen contrato y yo le aseguro que aquí voy a hacer un buen contrato con el banco porque tengo la capacidad de mostrar orden ¿sabe qué estoy dando yo a entender acá? que yo soy una mujer buena administradora administradora entonces como yo soy buena administradora Dios me dice usted es capaz de administrar más entonces Dios te va a dar más ahí viene Dios porque Dios le da al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará porque no sabe administrar los talentos me encanta el orden como tenemos organizadas nuestras cosas así mismo está nuestra vida ¿qué fue lo que me pasó a mí? que yo caí en una depresión y tiré todo y abandoné todo y me importaba por eso puedo decir la importancia de lo que estamos hablando entonces hola Alicia ¿cómo estás? bueno entonces para el jueves y para las personas que tengo coaching después de esto que ya que ya ya tengo que cerrar acá porque voy a abrir la sala démenme un cerrandito ¿qué hice yo acá? open link ok para las personas que tengo el lunes ya la sala está abierta aquí estoy ya para que entren ahí les mandé el link a las que tengo los lunes entonces lo que quiero que ustedes sepan cuelgo cuando entre alguien listo la para que ustedes sepan es que vamos a trabajar este tema tengo preparado el título del reto que empieza mañana yo el jueves ok Luz Luz es el jueves Luisa también es el jueves Ana María es el jueves y Lupita es el jueves ok perfecto Griselda es el lunes no sé si Griselda está por aquí pero de todas maneras yo les voy a mandar el link ya ellas tienen el link quiero decirles algo para cerrar yo les iba a decir algo tan importante me quedó faltando el chisme me quedó faltando Ana María y Lupita falta que confirmen oh si tenemos que preguntarles en el grupo que tenemos de Whatsapp mañana les cuento el chisme de la bancarrota que es que no se los conté porque quería mostrarles que el orden en los documentos es muy importante muchachas yo les aseguro que ustedes cuando vivan con un hombre van a vivir porque lo aman y van a vivir con él porque quieren ser felices y comer perdices pero no van a vivir con él por necesidad el chisme de la bancarrota es de mañana se los cuento con el abogado y con el juez van a vivir con un hombre porque las ama chao ya que me entró alguien aquí hola como estas espérate un momentico yo termino acá bueno chao que es que ya tengo el coach chao